Nadie pasa la historia por hacer las cosas como otros las hacen. Nadie admira a los convencionales, ni a los correctos, ni a los monótonos. Nadie sueña con ser como alguien que vive exactamente como los demás. Nuevo BMW X3. Nunca ando de siempre. ¿Te gusta conducir? La historia por hacer las cosas como los demás. Y de la pirotecnia Vulcano que quemó anoche pasados por agua, esta noche se estrena en Pamplona Eduardo Moreno Huitavi. El título de su disparo es Pasión por Navarra. Llega desde Valencia. Fue uno de los primeros diseñadores autónomos del sector pirotécnico trabajando en el diseño de disparos digitalizados de fuego moderno para otras empresas a modo de freelance. Actualmente es el director artístico de cabecera de la firma francesa Pira Grig. Aunque al disparo de esta noche acude por libre. Vamos a ver qué nos propone. Disfrútenlo y gracias una noche más por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.